¡Eh! Yeah, ¿cómo estamos, chavales? Handar… Creo que ha aumentado muchísimo el nivel en el último tiempo. En la Red Bull me pareció que estaba para mucho más. ¿Cómo hacía aquel cactus? ¿Qué tal, streamo? ¿Qué tal, baby de Black Bull? Pero cuando me sacan a Skone, ha sido un lapsus. Es que llevo como dos años de Erasmus. Ya no recuerdo lo que pasaba, ni cómo se rapeaba, ni el formato en el que yo entrenaba. Ahora he vuelto a casa y nada está como estaba. Lo que ellos cobran en una jornada era mi temporada. Por eso entiendo que ellos estén tan subidos. Porque para rapear ya no tienen un motivo. Ya no tienen esa esencia a la cual yo ya vivo. Por eso están mordiendo del árbol que hemos construido. Y ya no entiendo cómo pasa. Yo soy rapero y yo soy bello. Vengo a mostrar y a moveros el cuello. Un saludo para Skone y todos ellos. Ya no se acuerda de que aquí sí dejaron ellos un sello. Pero sé yo lo que hoy ya vengo a hacer. Así que viene Hander pa' demostrar el nivel. Esto es para los que hateaban que no tenían nivel. No sabíais que me echabais de menos hasta que me habéis vuelto a ver. Bueno, la última entró medio desfasada. Pero estuvo buena la idea que propuso. Una pena que durante su ronda se cayese en mitad del escenario de espaldas. Es mentira, ¿eh? Una pena de que haya vomitado en medio de su batalla. Sí, sí. Spoileaba. Una buena pena. Con todos sus temas. ¡El equipo! Yo soy de los que están callados y que nunca se presentan. Pero hoy he vuelto. La vida me da mil vueltas. A veces gira, giratoria como un 360. Si quieren aprender será mejor si todos se sientan. Mejor que se siente. Que ha llegado el presidente. Que se vuelve exigente. Regate hasta Messi y Drenthe. A quien sea. Este cabrón subiendo en la marea. No es el sol que mal calienta. Me quedo en mi chimenea. Yo paso de eso, yo paso de toda esa mierda. A veces siento yo que soy Tarzán, que estoy en mitad de la selva. Yo soy la pantera. Yo soy la pantera. O el caballo que está corriendo libre por la pradera. Salve ese quien pueda. Estoy metido donde sea. Notando como suelto frases que son mi odisea. Yo tuve que estar aquí desde hace mucho tiempo. Pero los seguidores se anteponen al talento. ¿Cómo es? Me gustaría que esté vestido todo de negro. Es como muy oscuro lo que rima. A mí me encanta el equipo. Es de esos tipos que siempre he visto menos valorados de lo que su talento merece. Me gusta mucho como rapea y lo que dice. Sí, sí, es muy bueno. Muy bueno. Muy artístico, ¿no? Sí, muy rapero, tío. Rapea todo el rato, tío. Sí. ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos, papi! Se lo damos en 3, 2, 1... Otra presentación en esta opción. No me va a ofrecer más cansancio. Entramos en el micrófono. Ya saben, conocen mis labios. He vuelto a presentarme otra vez este escenario. Casi parezco Noah con el diario. Oh, yes. Estoy haciéndolo a diario, rapeando como siempre, cuntriendo entre mercenarios. Y los rappers que no pueden joder contra mi poder es porque no pueden ver más allá de esto extraplanetario. Estoy en otro planeta y tengo la visión de lo que tienen los cometas. No pueden observarme, yo tengo satélites mirándome, esperando que no puedan estudiarme ni científicos de ETA. No tiene sentido y no lo necesité porque en el rap que yo toqué lo tramité. No demuestro nada, siempre ofrezco más que cálite. Estoy enseñando la gravedad a la ingravidez. Nadie compite contra mi poder, más bien no tengo un trípode. Tengo los ojos lentos como un cíclope. Yo soy el hip hop en España, ese es mi síndrome. Ya comí mucho, pero ahora fluyó hasta 5, men. ¡Chis! Flows del siglo 100. Te meto una, si quieres voy a decirlo a tres. Los rappers no compiten, yo soy más cortés. También puedo rapear después de los raperos sin tener un tres. No pierdo la fe ni en mi cruz. ¡Tiempo! Gracias, caballero. Contamos con tu show hoy también, esperemos. Otro que rapea increíble, tío. Oh, sí. Lástima que estaba como desmotivado. Bueno, no sé qué habrá pasado en esta jornada, pero se lo veía bastante desmotivado hasta el momento. Y yo creo que tiene nivel para no descender seguro. O sea, para campeonar es muy difícil porque es muy artístico. O sea, muy raper también, ¿no? Pero que tranquilamente podría estar a mitad de tabla para arriba. Si se adaptase al formato, tío, que es lo que creo que le lastra. Disculpen y después me hablan. Son los cabrones, pero yo la meto siempre por la escuadra. No voy a descender, pues la temporada es larga. Y me siento Tony Hawk, pienso subir en la tabla. Eso lo voy a hacer siempre ya con la emoción. Sea el ganador o sea el perdedor. Yo le doy la mano a mi rival, siempre con honor. Pues no te hace más rapero el ser menos señor. Y entonces a mí me la suda siempre con la ironía. Así que yo te digo que yo vengo cada día. Yo traigo siempre la pura filosofía. A ver qué soldado aguanta tres batallas en dos días. Yo creo que poco es la verdad, batalla temporal. Yo te juro que los puntos hoy consigo. Solamente vengo a decir feliz Navidad. Con un mes de antelación como el alcalde de Vigo. Así que el otro día que acaba de pasar. Me dijeron que Raptor no podía participar. Como primer suplente al final yo iba a entrar. Una semana después yo soy campeón mundial. ¿Cómo es? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso, lo del alcalde eso? Creo que es porque el alcalde de Vigo puso las luces de Navidad o algo así de las calles. Sí. Cuando llega la Navidad, aquí se cobran las calles, se ponen luces y no sé qué. Creo que las puso como en octubre o algo así, ¿sabes? Ah, ok. Y por eso dice con un mes de antelación como el alcalde de Vigo. Ah, ok, ok. Desde Málaga, fuerte ruido para tirpa. Let's go. Let's go. Se da todo un millón, dice. Come on there, let's go. Sí, sí, se da todo un dineral en eso, en plena crisis. Loquísimo. Oh, hay una cosa que sí suele pasar bien. Hay una cosa que tengo que explicar también. Por Can y por mí, lo tengo que decir, joder. Si en la liga hay invitados, siempre se da buen nivel. Eso lo sé. Oh, damn. Me loco rapeo con fortuna. Aunque gran hogar, nena, conseguí las dunas. Así es una nunaki, dejo mi huella en la luna. Tres jornadas en un fin de y no baja el nivel ninguna. Eso es una locura, eso es una locura. La enfermedad más dura, no la curan. Yo en este camino oscuro, pensando que voy más yula. Quiero robar todas las tiendas, todo el oro y todas las pistulas. Lo saben, cabrón, cuando suelto. Estilo perfecto en el rap. Movimiento letal con el track. Que yo suelto, me escuchan, hijo puta. Sobre el bupa, soy Tupac junto a Nate Dogg. ¿Cómo es? Ellos lo saben, yo manejo cualquier terreno. Igual que Osama Bin Laden. Escondido en una cueva, no encuentran mi paradero. Pero sí que encuentran el hip hop cuando yo pillo el ritmo entero. Yes. Este es el negocio del futuro, piensas, ¿eh? Las batallas grabadas. O sea, va a empezar a pasar que te han... Bueno, te contrato para 10 batallas en dos días. Una gran lección de freestyle y de dominio de las palabras. Los freestyle van a pasar a competir 900 batallas al año. Olvidate. Es que flipa el estrés también, ¿eh? Tres batallas en tres días. ¿Tres batallas en tres jornadas? Tres jornadas. Creo que hicieron viernes, sábado y domingo, ¿sí? Nadie, viernes. Viernes creo que fueron unas que estaban atrasadas o algo así. Uf. Raro igual, ¿no? ¿También? Sí, la verdad que sí. O sea, a mí me gusta más que sea en vivo, en vivo. Pero bueno, vas sintiendo. ¡Uno! Deja que luego reviente las alas. ¡Va a buscarme y te corto las alas! ¡Ey! ¡Mierda no van a llegar y verás como ya se derrama! ¡Me hace en el presidente! ¡Me llama Obama! ¡Porque se oye el no va más vivo, no me da! ¡No me verás pasar por la cama! ¡Yo nunca duermo! ¡Tengo la mente de enfermo! ¡Si no estoy dándole a la improvisación! ¡Estoy dentro del cuaderno! ¡Salgo del laberno y haber nombrado mi nombre! ¡Yo soy el hombre más enfermo! ¡Del infierno hasta el hombre! ¡No puedo hablar de que a mí me matan! ¡No me dicen que van a cambiarte la cara! ¡Escucho muchas quejas! ¡Y les cambia la cara! ¡Que no aguanta tres días! ¡Las putas tres jornadas! ¡Pero yo iba a hacer cuatro! ¡Y aún no me ha cambiado la cara! ¡Y él se queja! ¡Deja de jadear! ¡Lo dejo en bandeja! ¡Luego disloca! ¡Le parte la boja! ¡Lo pongo en toque a teja! ¡Luego quizás ya se aleja! ¡Si luego lo pago ya con la bandeja! ¡Si luego refleja la vida! ¡Por eso le pego disparo entre teja y teja! ¡Ey! ¡Dime quién puede joder contra mí! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ha llegado el puto rock baile! ¡Papap baile! ¡Traiga a la más guapa del baile! ¡Les va a encantar el rollo que se lleva este freestyle! ¡Me matan! ¡Me matan los huevos! ¡Te juro me causan mucha gracia! ¡Qué chero de robo! ¡Quién es este señor! ¡Estoy en Espinardo Ardo! ¡Qué chero de ese maravilla! ¡En este baile! ¡Qué chero de robo! ¡Con el maestro de la polémica! ¡A mí me desconcentraría muchísimo si estuviese haciendo freestyle, te lo juro! ¡Porque lo pensaba todo el rato! Porque estaba ahí y decía... ¡A mí yo me trabo seguro con eso! ¡No es que te dicen casa, casa! ¡Te dicen casa! ¡Adivina quién viene esta noche! ¡Como Rockman! ¡Como Rockman! ¡Te lo damos en 3, 2, 1! ¡No se conforman como que como Rockman! ¡Joder que yo he pedido un ron, pero después pido pues dos más! ¡Joder! ¡Has visto troncos y a pesar de no tener crew! ¡Tengo actitud para implantar mi propio dogma! ¡No haces nada por aquí, sigo en la cresta! ¡Lo ves, joder, traigo fluidez, joder, que les molesta! ¡Vuelve otra vez Brock Lesnar y se que asusta! ¡Y yo me piro, hijos de puta! ¡Porque no me gusta el que molesta! ¡Tanto me de igual, me doy un descanso! ¡Demasiado verdadero para un mundo de falsos! ¡Oh! Así te las plasmo. No tienen nada que hacer cuando les suelto mi hardcore. Los MCs vienen con sus flows en nota. No notan que viene la nota pa derrocar, para explotar sus bocas. ¡Eso es el flow que no se nota y que acompleja! No gusta el mister ego que fluye, pero es el que insulta a las viejas. ¡No sé, eso ya no me representa! ¡Ah! Yo traigo flow, ya has visto cómo envenena. ¡Ah! Me tiro un free como si me tiro un tema. ¡Ah! Me he chutado un diamante y ahora me toca el dueño de Gema. ¡Ah! ¡No, Dios! ¡Qué bueno es! Es cuando tiene la cabeza donde tiene que tenerla. ¡Señor Rodman, oye, que vuela se la sabe! ¡Uh, rapeo! Es obviamente bueno. ¡Rapeo, rapeo, rapeo! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Me encantó, me encantó lo que hizo. Cuando él está, es muy competitivo, tío. Es muy difícil sacarle de... Incluso cuando lo busca. Pero tiene que estar. Hay veces que no está o que no le apetece o que... Yo qué sé. Eres jodidamente bueno. All right, all right. Te notamos en tres, dos, uno. De una forma tan perversa le maltrata. Bájate la compresa, niñata. Solo veo como madrejas y ratas. Soy lo que le aleja. Hoy quiero susas cabezas en una bandeja de plata. En la Florida, Manhattan. Soy lo que más se delata. Soy una rata, ta, 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 ta. Y todos a bailar bachata. Yo les voy a maltratar. Y aquí todos se percatan. Por eso es que se la saca. Y aunque se me caiga el linear, no hace que desalinee. No hace que a ninguno envidie. Me comporto cual linear. Deja que yo les fastidie. Soy de former galinier. Solo con rapear tan vasto los astros los alinee. ¡Oh! Todos se me pusieron en fila. Porque soy como Godzilla y el Gorilla Maguila. Fusionado con Dios y también con Ghostface Killa. ¡Oh! Les puedo matar utilizando rimas. Yo les bajo la autoestima. Pues segrego dopamina. Mi cerebro va para abajo. Siempre va para arriba. Y la cima no es suficiente. Escalo aún más arriba. Y el cielo sea al suelo y mi mirada va hacia arriba. ¡Oh, damn! Qué buena es. A veces siempre sigue. Soy el líder. Grito follow the leader y todos me siguen. De cuanto el plomo te tire, como respires, te vas a dar cuenta de que en la FMS solo hay un... ¡Oh, damn! Solo hay un líder, li-li-li-li-líder. Muy bueno. Follow the leader. Vea como un cabrón este también. Zasko me encanta. ¡El señor Zasko Master! El día que salió campeón de Red Bull, me puse muy, muy contento. Me parece que tiene un estilo muy, muy particular. Y que nunca le fue infiel a su estilo. O sea, siempre se mantuvo en su lineamiento. Lo mejoró, pero nunca se fue ahí. Que se va a quemar la aldea, señor. Sí, sí, defendió lo suyo, tío. Yo estaba ahí como jurado y me alegró también porque es como un perfil distinto. Total. Nada que ver a lo que estamos desumbrados. ¡Oh, no! Sí. Se lo damos en 3, 2, 1... No, no soy el fontanero, soy el flow natero de mi nación y nato. Esos toyacos los mato cuando quiero, bro. Soy el más guapo, el más borracho. Cuando rapeo no soy Nacho. Soy Nash, no. Nacho, no. Así que te lo hagas y mejor distingue. Y no fingen. Sabes, le persigue ya como una linda. El tonto no entiende. Me estoy mirando en la pantalla y salgo más guapo que cuando me enfado en la batalla. Así que tengo que estar todo tranquilo y con sigilo un doble agente sigue el hilo como Splinter Cell. Mejor que sprinten bien porque yo vengo a 100. Estoy tirándome del tobogán, raspo la 100. De los raperos que, de los raperos que encontré cuando mire por el bosque. No me busques, yo no soy busquets. No estoy en el centro del campo, aunque no te guste, no me llames de usted. ¡Oh, yes! Yo no soy un señor, soy un señorial, un maestro. En esto demuestro cómo se puede rapear. En esto y en textos perfectos. En temas que salen cuando escribo muerto y durmiendo detrás de mis sueños yo estoy. Matando los Toys, voy. Matando los Toys, voy. Así es como te lo digo y lo dejo. Nos vemos al otro lado del espejo. ¡Yes! Me pasa con los outfits, no sé si a vos te he pasado cuando lo venías, que yo priorizo siempre estar cómodo. O sea, tengo outfits, zapatillas que me quedan mejor, pantalones que me quedan mejor, cosas que me quedan mejor, pero yo priorizo estar cómodo porque es como que necesito estar flotando cuando estoy rapeando. A veces quiero estar cómodo. No sé. Sí. A mí me pasan los conciertos. ¿Sí? Sí, sí. Porque tengo bambas que digo, estas están guapísimas, pero no me muevo igual con ellas, entonces no la uso. Exacto. Lo mismo. Ya, 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 ya. Se lo damos en 3, 2, 1. De verdad me enfadasteis, loco me enfadasteis, por un punto y medio no fui MVP, que es que me ganasteis. Oye, en serio no os parecí bastante, o se lo disteis a otro para que esté emocionante. Es que de verdad, jodido niñato, yo la Red Bull ya la ganaba como novato. God Level, no me llevéis a vuestro campeonato, que va a pasar como aquí, os voy a romper el formato. ¡Díselo! Con eso hablaba de ojos completos, de otros raperos que no eran catetos. Arcano, Skone y tú hicisteis marca de un modo completo, yo tardé dos jornadas en romperos los récords. ¡Oh no! Lo siento, yo no me rayo, no os insulto, sé que sois muy buenos gallos, esta jornada tiene algo extraño, no sé si ahora mismo tengo 18 o 19 años. ¡Oh no! Pero bueno, yo ya no sé qué hacer. En 2019 conocisteis a Gabriel, en 2020 ascendí y me coroné, imaginar en el 21 la locura que voy a ser. ¡Oh damn! ¡Sosido, sigo! ¡A mí me la suda! ¡Quieren que siga aquí! Salió en modo cacha, eh. En gacha. ¡Oh damn! ¡Oh sí! ¡Oye, felicidades! Salió a hacer daño desde el primer momento, eh. Enojado con todos, eh. Sí. Sí, sí, sí. Podemos chequear una de las cámaras que nos ha saltado un mensajito de help, de ayuda máxima. Y con ello, ya tenemos a los grandes maestros. Siempre tienen problemas con la cámara.